Yo quiero saber dónde están las mujeres Desde la primera vez que un beso me piste en tu historia Te hablé con la verdad, por eso acudo a tu memoria Y verás que no ha sido malo, sino que a tu llegada ya estaba ocupado El cielo que de Dios nunca lo prometí Tu mayor ilusión, tú me aceptaste así Dale que pronotar que sentí por mí, un amor que tan mal porque sentí por mí A ver, me equivoqué y te pido perdón Sin querer yo causé que si te quedas amor Incluye en mi vivir, haz de lo que es normal A ver, ¿cómo dice el Jona? Disculpa de quién Disculpa de quién, culpa de los dos Por andar queriendo jugar al amor Hoy esa tristeza le encima a mi vida Que me cogió un gran cariño a tu vida Y culpa de quién, culpa de los dos Culpa del amor que nos dio esta ilusión Y culpa de quién, culpa de los dos Por andar queriendo jugar al amor Bueno, bienvenido, ya me voy pa' allá, pa' la carrera Te mando también, cariño a la linda Maura, a la linda Maura La melodía celestial Estoy segura que todos ustedes la conocen Hoy vamos a dedicársela a nuestro Señor Jesucristo No importa la situación que usted esté atravesando No importan los problemas No importa nada Recuerde que tenemos un Dios misericordioso Que siempre está de nuestro lado Rolando Gracias los míos Que tu misericordia es por siempre y para siempre, papá Vivan las melodías del gran R8 Rolando, a mí me parece ¿Qué tal? ¿Qué tal Arjona? Si en este momento lo hacemos más especial Porque yo veo muchos celulares Pero me encantaría que le prendamos el flash ¿Tú ahí dónde estás? Regálame el flash de tu teléfono ¡Qué lindo Arjona! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. Pero cuando no es pa' ti mi amor, ni aunque te ponga, ni con plata mi vida. Muchas gracias.